¡Sí, amiga! ¿Cómo se estaba diciendo? ¡Mami! ¿Qué pasó, mijita? ¡Está sonando el teléfono! ¡Ay, pues revisa quién es! Estoy ocupada acá en la cocina. Voy. Pero revisa, ¿eh? Me dices quién es. No vayas a contestar, por favor. ¡Es mi tía Maca, mami! ¡Ay, no, 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 no! No le contestes. Porque capaz sí quiere venir y no. Luego no nos la acabamos. Ya sabes, sus visitas duran como tres horas. Ok. Al día siguiente. No, o sea, amiga, de que yo ando con ti. ¡Mami! ¿Qué pasó, mijita? Están tocando afuera. ¡Ay, pues asómate a ver quién es! No vayas a abrir. Espero hayas cerrado afuera, ¿eh? Cuando te dije. Se me olvidó cerrar afuera. Porque tu tía es capaz de meterse como la otra vecina. ¡No, no! Se me olvidó, mami. ¡Hermanita! ¿Cómo estás, hermanita? Pero cuéntame, ¿qué te trae por acá? Ay, pues es que ayer te estuve marcando, hermanita, y nunca respondiste el teléfono, ¿eh? ¡Ay, ¿en serio? No, yo no escuché el teléfono para nada. ¡Ay, mami, te pasas, ¿eh? Yo te dije que estabas amando el teléfono y queda mi tía Maca y me dijiste. ¡No me contestes! ¡Niñita! ¿Qué te he dicho de que no te metes en las conversaciones de los adultos? Creo que... ¡Ya me voy! Niños. 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 Niños.